Víctor y yo y una cuanta gente dormimos, pero la gran mayoría de la población de nuestro San Francisco de Macorís, para ser un poquito específico, no durmió bien porque sus barrios, sus calles fueron inundadas, sus casas inundadas de la gran cantidad de agua. La pluviometría que se quedó corta cuando se dijo que iba a caer agua, cayó mucha agua. Y con un saldo a nivel nacional de un muerto hasta ahora, según los últimos reportes, de las inundaciones que produjo a nivel nacional, Víctor. No fue por una zona, las zonas empezaron más temprano, en el sur, esa zona, las aguas empezaron más temprano, pero a nosotros nos agarró en la madrugada y todo el norte y en parte del oeste, en las horas de la madrugada, nos agarró. Y la cantidad de agua que cayó de manera persistente, pertinaz, o sea, un agua que fue por más de tres horas. Y aún se ven los vestigios de esta. Y solamente le queremos decir que el agua, todavía hay mucha agua, va a caer mucha agua. Por lo tanto, los deslizamientos de tierra, las inundaciones, además de eso, la contaminación, la ausencia de agua potable por esta situación, debido a que todas esas aguas se mezclan, las tuberías rotas, todas esas cosas tenemos que tomar en cuenta en esto. Vimos que también parte de, y como quién va a pensar en tapabocas, ni cubrirse en medio de un aguacero y tratando de salvar lo que se pueda en estos barrios, vamos a ver que también este va a ser un problema con la contaminación, con esta pandemia que nosotros estamos viviendo actualmente, que es el coronavirus. Esperamos, solamente nuestra orientación es que si no están en un lugar seguro, hagan el desplazamiento, que las autoridades que están bien alertas, sobre todo la defensa civil, para así reguardarnos las vidas. Todo lo que usted tenga, los aguares y ese asunto, yo sé que es duro dejarlo, pero siempre es bueno, preservar, no bueno, no, es lo mejor, preservar la vida, que es lo que más importa. Ahí estamos viendo unas imágenes, yo quisiera que él no me confirmara, si son las imágenes de la calle Sánchez, aquí en San Francisco de Marcos, que hacen, bueno, siempre ha sido una zona que es vulnerable aquí en San Francisco de Marcos, producto de la situación que tiene el sistema de drenaje o coacal, como se le llama, ¿verdad? Y es que toda el agua que cae en esta parte alta de la ciudad se baja por la calle Sánchez y provoca esta situación de inundaciones en esta zona de San Francisco de Marcos. Tengo entendido, ahí tengo amigos, que viven en la zona que desde la una de la mañana, o sea, esa zona no se ha dormido. No se ha dormido, precisamente por las aguas que llegan hasta esa zona. Mira, mi comentario. Y también, Víctor, nos llegó la información de que el barrio Ugamba, donde está el puente, está por encima, el Jaya está desbordado, todo. Está más imágenes, si se llevan a la puluta, por ejemplo, del río Jaya, por aquí por la zona del puentecito de Cibelí, por ahí la zona de Santa Ana, la zona de Santa Vera, y eso que también son de las zonas más vulnerables que tenemos aquí en la ciudad de San Francisco de Marcos. Y quiero referirme a eso, señor. El país está pasando una situación extremadamente difícil y es esta situación de la pandemia, del COVID-19, que ha afectado y que ha puesto de rodilla al mundo y a nosotros como el país. No es para menos por la condición del país subdesarrollado. De manera que el sistema sanitario de los países más poderosos del mundo lo ha puesto de rodilla y lo ha puesto de manifiesto de la vulnerabilidad, quiero decir, de países como el nuestro. Entonces, en nuestro país se le suma ahora esta situación, esta época temporal ciclónica, estos fenómenos naturales que llegan hasta el país, que también causan gran impacto en nuestro país y muestra de eso en lo que estamos viendo en este momento. De manera que, una vez recuerdo, recuerdo que hizo una visita el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, a esta zona de Uganda, que no recuerdo, creo que fue en el ciclón pasado, la temporada ciclónica pasada, que el presidente hizo una visita y solamente hizo una visita y ya. Creó grandes expectativas porque pudo ver, palpar el mismo, con sus propios ojos, la situación que vivió San Francisco en ese momento, con ese huracán que impactó el país y aquí en San Francisco, en esta zona, también fue muy, muy impactada. De manera que el gobierno que entra, yo diría, pues bueno, vamos a dejar lo que entre. No, no dejar lo que entre. Hay que saber y tienen que tener claro a qué vienen. Deben llegar a resolver problemas. Problemas que el otro no resolvió. Perfecto. Problemas que el otro no resolvió y tal vez nunca tuvo la intención. Porque, reitero, esa vez vino el presidente Danilo Medina y yo te pregunto, serio, amigo televidente, ¿cuál fue la diferencia posteriormente a la visita de Danilo Medina en ese momento, en esa situación de desastre, producto del ciclón que afectó a San Francisco, al país y a San Francisco de Mascolés de manera directa? Ninguna. Porque ahí está Uganda, ahí está el sector de San Pana, ahí está el Barrio Azul, igualito. Ahí no ha pasado absolutamente nada. Proyectos teóricos que se acercaron buscando cámaras y diseñando estrategias que iban a hacer tal o cual cosa que era un proyecto habitacional. Campaña, campaña, campaña. Qué bien, esa zona muy vulnerable de la orilla del río Jaya, sobre todo aquí en la ciudad, y no se ha hecho nada. Pero entonces, así sin llegar a fresquecito, sabe el gobierno del PRM encabezado por Luis Sabina Reyes lo que le espera. Estoy hablando de San Francisco de Mascolés, que todavía dentro de los nombres sonoros no ha salido el primero que pertenezca a la provincia de Duarte. Y como yo digo, que es el vocero nuestro, que es una persona que le duele a San Francisco de Mascolés, que le duele a la provincia de Duarte, y que esté allá donde se manejan los proyectos y donde hay que estar al momento de la repartición. Todavía hay tiempo. Ya me he dado cuenta que la mayoría de los ministerios, la mayoría, ya tiene por lo menos comentarios de quién va a estar al frente de ellos. Todavía hay un provincial de Duarte que esté en esa lista del gobierno del PRM hasta hoy, 31 de julio del 2020. Yo entendiendo la política y los políticos dominicanos, y no escapa nuestra zona. Yo estoy por pensar, pero yo estaré equivocado, que la miseria y el incumplimiento de algunas cosas que se prometen en campaña es para ser un tema de la próxima campaña. O sea, ellos, para mí, tienen que pensar en su mente, bueno, si resuelven este problema, no voy a tener que prometer cuando vaya a buscar mi otro cuatrenio. ¿Por qué lamentablemente, Víctor, hay que pensar que los pobres somos temas de campaña? Y si resuelven eso, ya no tienen tema, porque no tienen, mira, no tienen discurso, no tienen nada, pero para mí es eso, que entonces que dicen, ¿y resuelvo eso? Ya este país está aprendiendo y muestra de eso lo que pasó en el centro de julio. Esa es una muestra palpable. Y hay que ver... ¿Por qué te explico tú? Mira, yo tengo que llegué a San Francisco de Macorís 23 años, y el temita del puentecito de Ugamba es el mismo. El temita del barrio Azul es el mismo. ¿Y cuántos gobiernos han pasado? Y todos han pasado por ahí. Todos los síndicos han pasado por ahí, prometientes. Todos los diputados han pasado por ahí, buscando los votos. ¿Por qué hay que se consiguen los votos? A mí a ti es difícil venir aquí a la piña, a convencer, no con bobería ni con pendejada. Pero allí llevan un pedazo, un dulce, llevan una libra de arroz y llevan una esperanza de que le van a hacer un muro para que no se le llene de agua cuando llueve y votan. Pero ese muro tiene 23 años que no se hace. Pero eso, Sergio, este país va aprendiendo y muestra de eso fue lo que hizo el 5 de julio. Y el TRM, el gobierno que se instalará el próximo 16 de agosto, debe verse en ese espejo. El PSM tiene que saberse. Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, el PRM tiene que saber que el CEBAN es genérico, que es para todo el mundo. Entonces, ese puentecito de Uganda, estoy hablando de la provincia de Duarte, de San Francisco de Macorís, ese puentecito de Uganda, esa situación de vulnerabilidad que viven esas personas al lado, en la orilla del río Maya, tiene que venir una autoridad que se impodere, que se impantalone. Por ejemplo, qué sé yo, un medio ambiente, un ministerio de obra pública que trabajen en coordinación con nuestras autoridades locales para resolver de una vez con todo ese problema. Bueno, oigo ahí que el ministro de Medio Ambiente, para tú ser ministro de Salud Pública no tiene que ser médico, lo que tiene que ser es un buen gerente. Entonces, lo que voy a comentar es que voy a referir al que va a ser el futuro ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. No conozco ninguna experiencia ni que sea un gran conocimiento. Le conozco, debo admitirlo. No conozco que Orlando sea un conocedor de Medio Ambiente, pero si sale un buen gerente puede hacer un buen trabajo frente a Medio Ambiente, porque como decían ayer, aquí hay Medio Ambiente, lo que no hay es ministro de Medio Ambiente. Eso debe estar cerrado. Entonces, yo espero que Orlando Jorge Mera, si es el que se comenta que va a ser, si es ratificado, pues yo espero que realmente haga las cosas que hay que hacer, que hay que hacer sin ninguna conocimiento de frágil. No hay que ser un experto en Medio Ambiente, Medio Ambientalista, pero si ser un buen gerente puede hacer un buen trabajo. Los expertos están ahí nombrados. Mira, en Medio Ambiente hay PHD Medio Ambiente nombrado de hace más de 30 años, pero no pueden hacer nada sin el ministro no a las anuencias. porque todo lo que se genera aquí de Medio Ambiente es político y poder. O sea, si Sergio Romero tumba un palo, cae por eso por un fin de semana y tiene que pagar una multa. Pero, Sergio, la gran mayoría de los poderosos de este país acaban con los ríos, pelan una montaña y hacen lo que le da su gana y no le pasa nada. Pero eso es porque esa fuerza viene de arriba. Sergio, cuando menciona a Orlando Jorge Mera como ministro de Medio Ambiente y otros ministros, a Orlando no le duele San Francisco de Macor y la provincia. ¿Y para qué? Por eso que yo digo y reitero que el gobierno de Luis Abinader debemos tener nosotros los provincianos de Duarte, ya que pasamos 16 años, 8 años sin tener a nadie que nos represente a quien le duela la provincia de Duarte. Este es el momento, este es el momento de que lo tengamos. Así que yo espero, yo espero que en los días que faltan anuncien a Juan Pérez, a quien sea, el ministro de lo que sea, pero que esté allá donde se debaten las propuestas y los proyectos que van a... que lo llamen al palacio en la reunión en el palacio. Las ventas provincias y de manera especial, de manera exclusiva, la provincia Duarte. Tenemos que colocar un museo allá porque lo que tenemos, lo que hemos tenido en los últimos años, en los últimos periodos de gobierno no ha sido ninguno.